La tradicional procesión del valle, denominado cuadro en vivo, que refleja la vida, los milagros y la muerte de Jesús en su día final, se realizó en compañía de miles de fieles católicos que llegaron hasta la iglesia para acompañar el periplo desde el valle hasta el parque central y su retorno. La ciudadanía se apostó en las veredas y calles del norte y centro de la ciudad para ver pasar la representación de la muerte de Jesucristo. El alcalde de Loja, junto a las autoridades municipales y religiosas de la ciudad, participaron del peregrinaje. Más de 200 jóvenes actores escenificaron el cuadro vivo de Jesús, recorriendo alrededor de seis kilómetros por las calles de la ciudad. Los personajes se representaron también los milagros, amigos y pasos que dio el Señor Jesús antes de su entrega en la cruz. Con el apoyo de la Municipalidad de Loja, en coordinación con el párroco del valle y los jóvenes del sitio, se desarrolló este evento tradicional del Viernes Santo con más de 60 años de historia. Una procesión única que desde sus inicios ha tenido la acogida mayoritaria de todos los fieles de la Iglesia Católica, que con fe y esperanza asisten año tras año.